Buenos días, mis hermanos y hermanas. Alabemos y bendigamos el santo nombre de Dios en este lunes de la novena semana del tiempo ordinario y la primera del salterio. Alabemos, digámosle a Dios que Él es el principal, el eje, el vértice que mueve toda nuestra vida, todo nuestro ser. Recordando en esta mañana a San Bonifacio de Obispo y Martí. San Bonifacio vivió del 673 al 754. Fue obispo de Maguncia y asesinado por unos paganos. Es llamado también el apóstol de Alemania por haber evangelizado sistemáticamente las grandes regiones centrales y por haber fundado y organizado iglesias y por haber creado una jerarquía bajo la jurisdicción directa de la Santa Sede. Sus dones de misionero y reformador generaron importantes frutos. Demos gracias a Dios por la vida de Bonifacio, Obispo y Martí y pidámosle que así como Él testificó en su vida, su presencia amorosa y compasiva, que nosotros podamos vivir desde este amor que Él genera en nosotros. Ven Espíritu Santo y llena nuestras almas. Señor, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, por los siglos de siglos. Amén. 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 Aleluya. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Amén. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Amén. 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 Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen. Amén. Tú eres la luz y el camino. Amén. Conduces a ti mi destino. Amén. Cómo llevas tus ríos al mar. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. El Salmo 5, oración de la mañana de un justo perseguido. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia, porque tengo enemigos, alláname tu camino. En su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso, su garganta es un sepulcro abierto, mientras halagan con la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Porque tu Señor bendices al justo y como un escudo los rodea a tu favor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Alabamos Dios nuestro, tu nombre glorioso. El cántico de primera de crónicas, solo a Dios, honor y gloria. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos Dios nuestro, tu nombre glorioso. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El Salmo 28 es la manifestación de Dios en la tempestad. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria ha tronado. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros. El Señor descuaja los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como a un novillo. Al zarión como a una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cadez. La voz del Señor retuerce los robles. El Señor descorteza las selvas. En su templo un grito unánime. Gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Postrados ante el Señor en el atrio sagrado. La lectura de este lunes de la primera semana del salterio está tomada de segunda de Tesalonicenses en el capítulo tres versos del diez al trece. El que no trabaja que no coma porque nos hemos encontrado enterado de que algunos viven sin trabajar muy ocupados en no hacer nada pues a esos les mandamos y recomendamos por el Señor Jesucristo que trabajen con tranquilidad para ganarse el pan. Por nuestra parte hermanos no se cansen de hacer el bien. bendito sea el Señor ahora y por siempre bendito sea el Señor ahora y por siempre el único que hace maravillas ahora y por siempre gloria al Padre gloria gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito sea el Señor ahora y por siempre bendito sea el Señor Dios de nuestros padres bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén proclamemos la grandeza de cristo lleno de gracia y del espíritu santo y acudamos a él diciendo concédenos señor tu espíritu concédenos señor un día lleno de paz de alegría y de inocencia para que llegados a la noche con gozo y limpios de pecado podamos alabarte nuevamente concédenos señor tu espíritu que baje hoy a nosotros tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos concédenos señor tu espíritu muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz para que durante todo el día sintamos como tu mano nos protege concédenos señor tu espíritu mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones y enriquecelos con toda clase de bienes del cuerpo y del alma concédenos señor tu espíritu ponemos en tus manos a nuestra iglesia católica de manera especial al papa francisco y a todos sus colaboradores presentamos a todos los obispos a todos los sacerdotes para que tu señor les dé la luz y la sabiduría que ellos necesitan en estos momentos concédenos señor tu espíritu ponemos en tu presencia señor a este pueblo tuyo al pueblo cristiano a todos los sacerdotes a todos los seminaristas los catequistas los presidentes de asamblea a todo aquel que siente en su corazón la llama y el deseo de proclamarte y testificarte señor presente vivo y real para que tu concedas las gracias que necesitamos en estos momentos de nuestra vida concédenos señor tu espíritu ponemos en tus manos al padre elvin de los santos a sus compañeros sacerdotes al padre víctor peralta a jose altagracia para que continúe conduciendo a tu pueblo por tus caminos concédenos señor tu espíritu presentamos a la comunidad bajo el manto de maría santísima y a la fundación fudecami bendice este retiro que vamos a tener el día en septiembre y bendice también en todos los programas los proyectos que emprendemos en beneficio de tu pueblo concédenos señor tu espíritu presentamos a todos las familias del mundo entero sobre todo aquellas que están pasando por dificultades mira señor a cada una de las familias de nuestros amigos y suscriptores llénalas de tu gracia y de tu paz y concédenles aquello que están pidiendo en estos en estos días en todas las situaciones que viven concédenos señor tu espíritu presentamos a todas las parejas que están pidiéndote la gracia de ser padres para que tú les bendiga con el don de la maternidad concédenos señor tu espíritu queremos presentar todas las intenciones de nuestros amigos y suscriptores que día a día nos siguen en este canal bajo el manto de María Santísima tú sí que conoces quiénes son tú sabes de sus necesidades tú sabes de sus dolencias bendícelos señor y concédenles lo que te piden en estos momentos concédenos señor tu espíritu y ahora señor queremos orar por nuestros hermanos enfermos queremos pedirte la gracia de tu espíritu santo desbordándose en cada uno de ellos que visiten visita espíritu de Dios las casas donde están nuestros hermanos pidiendo ser tocados por este río de sanación que tú traes a la vida de cada uno de nosotros visita los hospitales ante también este nuevo desafío esta cepa que al parecer también quiere atacar y convertirse en un virus mucho más mortal ven espíritu santo toca y sana ven espíritu santo llénanos de tu fortaleza derrama tus siete dones según la fe de tus siervos ven espíritu santo toca a Ruth Contreras ven espíritu santo mira a Luisa Céspedes ven espíritu santo mira al padre Elvin de los santos ven espíritu santo toca y sana acuérdate acuérdate de Anacleto Sánchez acuérdate señor de Juana Martes y de tantos enfermos que están padeciendo allí en las camas de los hospitales muchas veces olvidados toca y sana los ponemos ante ti mira cada uno de esos nombres que nuestros hermanos están colocando en el chat tú sí que los conoces toca y sana Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén concedenos concedenos la intercesión de tu mártir san bonifacio para que podamos defender con valentía y confirmar con nuestras obras la fe que él enseñó con su palabra y rubricó en el martirio con su sangre por nuestro señor jesucristo tu hijo amén que el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén seas amada seas alabada seas invocada seas eternamente bendita oh virgen del perpetuo socorro mi esperanza mi amor mi madre y mi vida amén que tengamos un santo día en la presencia del señor y recuerden que bajo el manto de maría santísima cabemos todos hasta mañana y grandes bendiciones cantísima fortuna cantísima cabemos cabemos ap que bajo el manto cabemos de maría y cañamos do cabemos puñamos esperanzas